de la Zeta, cada vez más cerca. Nos acompaña un dominicano que nos representa con dignidad en el estado Jardín New Jersey como concejal, pero sobre todo, que hace enarborar la dominicanidad con la gallardía de la defensa de ese carácter bravío y digno que nos caracteriza a los dominicanos. Con nosotros el concejal, Alex Méndez. Alex, bienvenido a tu espacio. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brinda de estar con ustedes. Un saludo afectuoso para toda mi comunidad dominicana, donde quiera que se encuentre en el mundo. Aquí estamos en el estado de New Jersey trabajando y luchando por nuestra comunidad dominicana. ¿Cómo empieza Alex Méndez en el proceso político hasta alcanzar este espacio como concejal? Bueno, mira, yo llegué aquí a la al estado de New Jersey y inmediatamente llegué, me involucré en la comunidad ¿Hace qué tiempo? Bueno, llegué en el año 2000 por primera vez aquí a Estados Unidos, me involucré en las actividades comunitarias de inmediato. Ya en el 2009 yo era presidente de la asociación de padres bilingües por mi lucha en favor de los padres que llegaban acá, que no tenían una voz y me fallean representar la comunidad y ya en el 2009 me nombraron como presidente de la asociación de padres bilingües y en el 2010 gané como comisionado de educación de la ciudad y desde ese entonces hemos estado trabajando sometiendo proyectos de ley, reformando el sistema de educación, trayendo leyes como la ley del código de vestuario en la ciudad, los uniformes, las academias, sistema de seguridad y pues ahí tuve dos periodos y el pueblo entendió que tenía que ser concejal de la ciudad de Parso y ya luego me eligieron como concejal, reelecto como concejal y Dios permite pues vamos para la alcaldía de la ciudad y en el siguiente periodo. En el nombre de Jesucristo, Alex Méndez, hemos visto en las redes sociales en República Dominicana que se produjo un incidente donde saliste en defensa de lo que es el orgullo de la raza dominicana en ocasión de que un concejal afroamericano también de New Jersey acusó a Juan Pablo Duarte de traición a su gente. ¿Puedes relatarnos qué fue lo que pasó? Claro, mira, un 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 incidente de muy mal gusto, un comentario racial de odio y y algo que yo como dominicano bajo ningún concepto voy a permitir que se maltrate la figura de de del dominicano más puro, Juan Pablo Duarte, quien nos dio la libertad, este concejal, pues en en una discusión acalorada, pues acusa a Juan Pablo Duarte de cambiarse el color de su piel y traccionar a los dominicanos. Inmediatamente, pues, me llené de 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 ir al escuchar ese comentario, inmediatamente, pues, paré la sesión, paré la sesión y le dije, la verdad es que cómo es posible que una persona sin conocimiento alguno vaya a ofender el padre de la patria. Yo no voy a permitir que nadie, que nadie maltrate y hable mal de la figura de Juan Pablo Duarte, el dominicano más puro, que nos dio la libertad a nosotros, que porque nosotros somos un pueblo libre, soberano, independiente, paré la sesión, y y la verdad es que la comunidad le exigió una disculpa pública a esa persona por haber hecho ese comentario, y le dije, mientras yo esté aquí, nadie va a maltratar la figura de Juan Pablo Duarte, ni la comunidad dominicana, en ningún sentido, nosotros aquí, en la ciudad de Paris, tenemos más de sesenta mil dominicanos, Paris, o en la ciudad que acumula la mayor cantidad de dominicanos, en el estado de New Jersey, es la tercera ciudad más grande del estado, y y la mayoría de los comercios están controlados por la comunidad dominicana, en lo que son los bienes raíces, aquí la comunidad dominicana ha venido a desarrollar esta ciudad, y yo nunca me he sentido tan orgulloso de ser dominicano como ahora, y es por eso que salí en defensa de mi comunidad dominicana, y voy a salir en defensa cada vez que haya un incidente de esta naturaleza, de tan mal gusto, la verdad es que el repudio que tuvo este comentario ha sido a nivel general, la ciudad se ha indignado, le quiero dar las gracias a toda la comunidad dominicana por apoyarme en mi acción, lo cual entiendo que fue la acción correcta, y la acción que yo voy a tomar cada vez que hay una persona que intente manchar o dañar el nombre de nuestra República Dominicana, en cualquier sentido de la palabra. Yo felicito esta acción, ojalá que muchos políticos, actores, empresarios, asuman tu actitud valerosa en defensa de la dominicanidad, pero me llama la atención algo, haces un relato importante de cómo la comunidad dominicana tiene un peso importante en esta ciudad de New Jersey, y cómo entonces, y por qué este concejal, consciente, supongo, de esta realidad política, pues arremete contra los dominicanos, ¿por qué? Mira, déjame decirte que inmediatamente ese concejal se comunicó conmigo, me pidió disculpas porque él entendía que se había equivocado en la historia, yo le dije mira, esa disculpa tú no me la tienes que dar a mí, esa disculpa tú se la vas a dar al pueblo dominicano en la sesión pública, porque lo que tú has hecho es algo que se debe corregir con una disculpa y entendiendo la historia, estudiando la historia de nuestra república dominicana, antes de continuar con esa conversación, yo le envía la historia y la biografía de nuestro padre de la patria, ya que él es afroamericano, yo le dije yo quiero que tú te eduques en cuanto a la dominicanidad, en cuanto a quién fue quien nos dio la libertad, y entendiendo, entendiendo él que los dominicanos aquí en la ciudad de Patterson, aquí el dominicano ha contribuido y sigue contribuyendo sólidamente con la economía de esta ciudad, Patterson es la ciudad, fue la primera ciudad industrial de Estados Unidos, los tiempos han cambiado, ya las industrias han salido, la mayoría de la empleomanía de la ciudad de Patterson está en la mano de la comunidad dominicana, porque la mayoría de los dueños de negocios, ya sea de supermercado, ya sea de barbería, salones, dealers de vehículo, transportación, oficinas públicas, oficinas de servicio, están en manos de la comunidad dominicana, eso indica que nosotros somos los responsables de la creación de la mayoría de los empleos en nuestra ciudad, y me gustaría que donde quiera que haya un dominicano entiendan que aquí en la ciudad de Patterson hay dominicanos que están trabajando y aportando, eso indica que somos los que controlamos el comercio, y los que controlamos lo que es la empleomanía, entonces, una persona, referirse así, a nuestro padre de la patria, eso es, eso indica, eso tiene una bandera bien grande de ignorancia, de falta de conocimiento, lo cual indica y requiere una disculpa pública de ese individuo. Finalmente, Alex Méndez, ya que has hablado de los aportes que hace la comunidad del dominicano en el exterior, allá en esta ciudad importante, New Jersey, ¿qué requerirían los dominicanos que están contigo, cohabitando en esa zona de Estados Unidos, de República Dominicana, para poder seguir potenciando ese desarrollo con el que nos representan? Bueno, mira, para mí, tú sabes que la comunidad dominicana, donde el dominicano tiene un condón, un condón umbilicano, que nunca se rompe, nosotros podemos estar en Italia, o en Francia, y vamos a estar conectados con nuestra República Dominicana, eso es lo más lindo de nuestra comunidad dominicana, que siempre estamos conectados con nuestra tierra, yo entiendo que nosotros tiene que haber un lazo de comunicación, de colaboración, tanto de los dominicanos de aquí como de allá, y la verdad que, mira, yo me siento orgulloso de el aporte que están haciendo, que hace nuestra comunidad dominicana en el exterior, en la República Dominicana, en el aspecto de inversión, en el aspecto de construcción, de inversión en los negocios, y yo creo que tenemos que seguir más conectados que nunca hoy en día, necesitamos el apoyo, el apoyo de nuestra comunidad dominicana es importante, la unión está a la fuerza, y ahora mismo lo que nosotros más necesitamos como comunidad dominicana es estar unidos, y luchar unidos en una misma dirección, porque te puedo decir, como ocurrió este ataque, hay otras cosas que ocurren, que afectan a la comunidad dominicana, pero si nosotros nos mantenemos unidos como un solo cuerpo, con nosotros nadie puede, el dominicano tiene algo, y es que es luchador, nosotros, y yo siempre digo, tengo este adagio, que aquí llega un dominicano, inmediatamente llega, comienza a trabajar, y lo primero que quiere abrir es un negocio, luego comprarse una casa, luego, somos gente del progreso y del trabajo, y eso tiene que entenderlo el afroamericano, el chino, el europeo, y ese es el mensaje que tenemos que llegar, que donde llega un dominicano, llega una persona con trabajo, y una persona con valores, que es lo que quiere echar para adelante. Con este mensaje de unidad y dignidad, cerramos esta interesante entrevista con Alex Méndez, concejal de esta importante ciudad en New Jersey, Estados Unidos. ¡Llévatelo, Francis! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!